Hola que tal chicos y chicas de youtube bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial para el canal krh technology kevin ruiz les saluda en esta ocasión trayéndoles un nuevo tutorial acerca de hiesho recordemos que hace un par de años yo grabé un tutorial sobre este maravilloso lector de pantalla el día de hoy lo que pretendo básicamente es actualizar ese tutorial para los principiantes y las personas que deseen escuchar dicho tutorial antes de pasar al mismo quiero agradecer a todas las personas que se han venido suscribiendo al canal esperando que el contenido que comparto sea de su agrado y de gran utilidad por supuesto quiero instarte a que si te gusta mi contenido me regales un like actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo de los que suelo compartir adicionalmente les recuerdo el objetivo de este canal es aportar al desarrollo de personas con discapacidad visual mediante tutoriales más accesibles por lo que el contenido compartido es totalmente educativo sin más preámbulos vamos al tutorial y quiero recordarles que estoy utilizando una tablet a 7 light y hiesho light vamos a configurar la versión completa verdad ya que a mí es la que me gusta utilizar pero pienso que es mucho más estable vamos a ingresar a ella y vamos a seleccionar esta opción que dice asistente de configuración dos toques básicamente con esto lo que vamos a hacer es configurar el asistente las configuraciones básicas del lector vamos a continuar con el flip comprobar permisos y eso requiere salir botón cancelar botón siguiente paso botón vamos a dar en siguiente paso quieres permitir que jesho acceda a las fotos el contenido multimedia y los archivos de tu dispositivo vamos a darle permitir quieres permitir botón aquí nos pide básicamente son permisos estos el obstante del estado heavy declaró ya que mientras la presentación lo más besondamos vamos a hacer lo que tenemos que hacer pertenece valor es trae no no vamos a hacer Esta es una opción que depende de nuestra preferencia, de nuestro gusto. A mí me gusta utilizar el flip a la derecha o a la izquierda. Hay personas que prefieren utilizar el flip arriba o abajo. Ya eso va a depender de cada quien. Yo voy a utilizar... Usar el gesto alternativo, deslizar a la izquierda y a la derecha botón. Esta opción, usar el gesto alternativo. Si ustedes quieren utilizar el gesto predeterminado, seleccionan la otra opción. Leer sugerencias. Las sugerencias de uso pueden ayudar a un usuario principiante a familiarizarse con el uso del lector de pantalla. Si es la primera vez que usas tu teléfono móvil, haz clic en leer sugerencias para tener una buena experiencia. Sin embargo, si estás familiarizado con el uso de lectores de pantalla, haz clic en no leer sugerencias para una experiencia más fluida. Esta opción, para mí es molesta escuchar que me lea sugerencias. Por lo tanto, yo voy a seleccionar no leer sugerencias. Leer sugerencias. La sugerencia. Salir botón. No leer sugerencias. Botón. Leer el número de los elementos de la lista en la pantalla actual. Leer el índice del elemento actualmente enfocado en una lista puede ayudar a orientarte mejor en la longitud de tu posición actual en la lista. Sin embargo, las indicaciones de lectura serán más largas y algunas personas pueden encontrar esto difícil o molesto. A mí no me gusta que me esté enumerando los archivos, que me esté dando listas. Yo voy a seleccionar. Leer el número. Leer. Salir botón. Leer el número de los elementos de la lista en la pantalla. Leer sugerencias. Leer el número de los elementos. Leer el índice del... Salir. No leer sugerencias. Botón. No leer sugerencias. En caso de que a ustedes les guste, seleccionan. Leer sugerencias. Leer sugerencias. Bueno, vamos a marcar no leer sugerencias. No leer sugerencias. Leer notificaciones. Leer notificaciones permite a Jesús leer las notificaciones entrantes en tiempo real. Si necesitas esta información, haz clic en leer notificaciones. Haz clic en no leer notificaciones para evitar interrupciones. Las notificaciones también se pueden ver en el cuadro de notificaciones. A mí me parece tedioso escuchar la lectura de notificaciones. Especialmente cuando estamos grabando algún mensaje. Y que de repente te diga el mensaje de X persona. Entonces, no me gusta. Yo lo voy a seleccionar en... Leer notificaciones. Salir botón. No leer notificaciones. No leer notificaciones. Utilizar un solo sintetizador de voz. Puedes usar los sintetizadores de voz para leer. El sintetizador primario se utiliza para leer información principal. Como el enfoque y el contenido. El sintetizador secundario lee información complementaria. Como notificaciones y mensajes. Si no quieres usar los sintetizadores, haz clic en usar un sintetizador. Aquí básicamente nos hace referencia a que podemos utilizar dos sintetizadores. Sin embargo, en actualidad podemos utilizar tres. El sintetizador de voz primario básicamente nos va a leer el contenido en general. Mientras que el sintetizador de voz secundario nos va a leer las notificaciones. Y el tercer sintetizador nos va a servir para que nos lea el tiempo. O sea, en el temporizador. Pero en este caso solamente se referencia a dos. Ya eso depende de ustedes si desean utilizar dos. Cabe recalcar que es una opción premium. Pero existen voces compiladas. Si. Yo voy a seleccionar. No le... Solamente con un solo sintetizador. Utilizar. Puedes usar dos... Salir botón. Usar dos sintetizadores botón. Usar un sintetizador botón. Configuración completada. Puedes encontrar estas configuraciones en la configuración general. Asistente de configuración. Porque sería ilógico que seleccionara dos. Si al final no quiero que me lea las notificaciones. Entonces solamente selecciono uno. Aquí nos dice configuración completada. Vamos a dar en... Configuración. Puedes encontrar... Ayuda de gestos botón. Bantalla de ayuda botón. Aceptar botón. Aceptar. Giesgo. Asistente de configuración. Comprobar permisos. Comprobar permisos de superposición. Usado para mostrarse sobre otras aplicaciones. Ahí está el permiso de sobreposición. Es un permiso que... Además se lo podemos dar de aquí. Desde aquí. O podemos esperar a activar el lector. Comprobar ignorar optimización de la batería para el correcto funcionamiento del programa. Esto de comprobar la optimización de la batería. Es igual. Eso no nos lo solicita al momento de instalar. Y es importante activarlo. Comprobar permisos de notificaciones. Abrir la configuración de arranque. Abrir información de la aplicación. Giesgo. Vamos a darle atrás. Atrás botón. Giesgo. Vamos a hacer flip a la derecha. 20 millones 200. 20 millones 200. Vamos a darle atrás. Atrás botón. Ahora sí hagamos flip a la derecha. Giesgo. Dice Giesgo. 20 millones 230. 117. Ahí está la versión del programa. La que tenemos instalada actualmente. Email 946. 049.229. Arroba. U. 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 Y tenemos eso como correo. Configuración general. Y aquí estamos llenas configuraciones. La primera que nos dice es configuración general. Vamos a ingresar a ella. Giesgo. Flip a la derecha. Giesgo. Asistente de configuración. Ahí tenemos el asistente de configuración. Que era precisamente el que estábamos checando anteriormente. Velocidad del sintetizador. La velocidad del sintetizador desde aquí la podemos modular. O también desde los ajustes de síntesis de voz. Directamente desde salida de texto a voz del sistema. También con el selector. ¿Verdad? Volumen del sintetizador. Tenemos el volumen. Leer sugerencias. Casilla de verificación sin marcar. Y aquí tenemos las opciones que anteriormente checamos. Dice leer sugerencias. Yo la tengo desmarcada. ¿Por qué? Porque anteriormente la dejé desmarcada. Y así va a quedar. Leer el número de los elementos de la lista en la pantalla actual. Casilla de verificación sin marcar. La lista de los elementos en la pantalla. Está desmarcada. Porque iba así lo dejé anteriormente. Leer notificaciones. Casilla de verificación sin marcar. La lectura de notificaciones de igual manera está desmarcada. Así queda. Usar los deslizamientos a la izquierda o a la derecha para navegar. Casilla de verificación marcada cuando no utilices el tema de gestos predeterminado. Mueve los elementos con deslizamientos a la izquierda o a la derecha. Y ejecuta funciones adicionales con deslizamientos hacia arriba o hacia abajo. La navegación de derecha a izquierda. Yo la tengo marcada. Así lo dejamos. La siguiente es. Usar gestos personalizados. Casilla de verificación sin marcar. El uso de gestos personalizados. Esto hay que marcarlo. Casilla de verificación marcada. Si lo dejamos. Configuración de gestos personalizados. Y ahí podemos checar la configuración de gestos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Giesgo. Vamos a dar atrás. Atrás botón. Giesgo. Configuración general. Vamos a ingresar a la siguiente opción que es. Configuración de texto a voz. Configuración de texto a voz. Vamos a ver que nos encontramos aquí. Configuración de texto a voz. Desplazarse hasta. Configuración de texto. Sintetizador de voz primario. Tenemos el sintetizador de voz primario. Ingresamos a él. Sintetizador de voz primario. Sintetizador. Sintetizador de voz primario. Sintetizador de voz utilizado para leer contenido. Si el sintetizador seleccionado no funciona. Se utilizará el primero disponible. Ahí tenemos esa opción. Así lo dejamos, ¿verdad? Utilizar un solo sintetizador de voz. Casilla de verificación marcada. Todo el contenido se lee en voz alta usando el sintetizador de voz principal. Y en este caso esa casilla está marcada porque yo así lo dejé en el asistente de configuración. Taza de habla. Función experimental. Acelera la velocidad del sistema de voz. No se garantiza con otros motores de síntesis. Solo está disponible para usuarios con la membresía deshabilitado. Esa es una opción para los usuarios premium. Por lo tanto queda así como está. Velocidad del sintetizador. La velocidad del sintetizador desde aquí la podemos configurar. De igual manera. Volumen del sintetizador. Volumen del sintetizador. Tono de la voz. Tono de la voz. Atenuación de audio. Casilla de verificación sin marcar ateno a otros sonidos al hablar. Y ya esta otra opción que es atenuación de audio. Esto básicamente es para que se escuche el lector sobre otras aplicaciones. Supongamos que estás reproduciendo una música. Y para que el lector se escuche más que esa música es bueno marcar esto. Casilla de verificación marcada. Ahí lo dejo marcado. Usar volumen de accesibilidad. Casilla de verificación sin marcar. El volumen de accesibilidad. Esto es importante marcarlo para separarlo del volumen multimedia. Con tan solo tocar la pantalla, tú vas a poder bajar el volumen de accesibilidad siempre y cuando marques esta opción. Si tú la dejas desmarcada, lo que va a pasar es que cuando quieras subir el volumen de accesibilidad, se va a subir el volumen multimedia. O a la inversa. Entonces lo vamos a marcar. Casilla de verificación marcada. Usar sensor de proximidad. Casilla de verificación sin marcar detiene la lectura al tocar el sensor de proximidad. El sensor de proximidad es opcional. Ese es para silenciar el lector, para silenciar las notificaciones. A mí no me gusta, me da lo mismo, así lo dejo. Tocar la pantalla para detener la lectura. Casilla de verificación sin marcar. Tocar la pantalla para detener la lectura. Estás leyendo algo. Con tan solo tocar la pantalla, tú lo puedes detener. Vamos a marcarlo. Me parece importante. Casilla de verificación marcada. Utilizar bloqueo de activación. Casilla de verificación marcada mantiene la pantalla encendida cuando se lee texto. Eso es básicamente para cuando estás leyendo un texto extenso. Y lo que hace esta opción básicamente es mantener la pantalla encendida. Lo vamos a activar. Casilla de verificación sin marcar. Sintetizador. Utilizar bloqueo de activación. Utilizar bloqueo. Estaba marcada. Casilla de verificación marcada. Ahí lo dejamos. Vamos atrás. Atrás botón. Configuración. Sintetizador de voz primario. Flip a la derecha. Sintetizador de voz secundario. Y tenemos el sintetizador de voz secundario. Vamos a ingresar a él. Sintetizador de voz secundario. Sintetizador de voz secundario. El sintetizador de voz utilizado para leer notificaciones o información adicional. Seleccionar el mismo que el principal resultará en usar solo un sintetizador. Era lo que les comentaba anteriormente que el sintetizador de voz secundario nos lee las notificaciones. Taza de habla. Función experimental. Acelera la velocidad del sistema de voz. No se garantiza con otros motores de síntesis. Solo está disponible para usuarios con la membresía deshabilitada. Eso sabemos que es una opción para los usuarios premium. Velocidad del sintetizador. De aquí podemos configurar la velocidad del sintetizador. Volumen del sintetizador. El volumen del sintetizador. Tono de la voz. El tono de la voz. Recordemos que este es el sintetizador de voz secundario. Atenuación de audio. Casilla de verificación sin marcar a otros sonidos al hablar. La atenuación de audio ya le expliqué para qué es anteriormente. Vamos a marcarla. Usar volumen de accesibilidad. Casilla de verificación sin marcar. De igual manera el usar volumen de accesibilidad lo marcamos. Yo no me detengo a explicar esto. Casilla de verificación marcada. Porque ya le expliqué. Usar sensor de proximidad. Casilla de verificación sin marcar detiene la lectura al tocar el sensor de proximidad. El sensor de proximidad es opcional. Toca la pantalla para detener la lectura. Casilla de verificación sin marcar. Esto lo marcamos por supuesto también. Toca la pantalla para detener las notificaciones. O detener la lectura. Casilla de verificación marcada. Sintetizador de voz secundario. Y eso es lo que encontramos ahí. Vamos atrás. Atrás botón. Configuración de texto. Sintetizador de voz secundario. Flip a la derecha. Abrir configuración de texto a voz del sistema. Abrir configuración de texto a voz del sistema. Ese es un acceso para ingresar a los motores. Si nosotros damos dos toques ahí. Nos vamos a encontrar con motor preferido y todos los motores que tengamos disponibles. Configuración del sintetizador SPIAC. Tenemos la configuración del sintetizador SPIAC. Eso no lo vamos a tocar. Usar el diccionario de símbolos personalizados. Casilla de verificación sin marcar. El uso de diccionario. El uso de... Usar el diccionario de símbolos personalizados. Casilla de verificación sin marcar. El uso de símbolos personalizados. No lo vamos a tocar. Configuración de símbolos personalizados. Ahí tenemos la configuración de símbolos personalizados. Configuración de corrección de texto a voz. Y la configuración de corrección de texto a voz. Ingresemos aquí. Configuración de corrección de texto a voz. Usar la corrección personalizada de texto a voz. Casilla de verificación sin marcar. es importante marcarlo automáticamente texto si lo dejamos optimizar la lectura de símbolos repetidos creo que esto sí es importante marcarlo para evitar la lectura de símbolos repetidos personalización de símbolos repetidos ahí podemos personalizar los símbolos repetidos modo de lectura de emojis ingresamos aquí procesado por el sintetizador de voz eso significa que me lo va a leer basados al sintetizador no sea vocalizer o cualquier otro sintetizador que estemos utilizando leer expresión emoji yo considero que esta es la que debemos marcar para que sin importar si el sintetizador lo leo no nos lo verbalice basado al lector antes de marcarlo también tenemos no leer emojis vamos a marcar la segunda la expresión emojis sin marcar la expresión emojis sin marcar configuración de corrección de texto a voz y la tenemos marcada personalización de símbolos repetidos modo de lectura de voz luego tenemos configuración de corrección de textos posteriormente viene otras configuraciones otras configuraciones ingresamos ahí otras configuración otras configuraciones notificaciones de cola para la lectura casilla de verificación sin marcar la notificación de cola para la lectura nos vamos a marcar bajar la velocidad en el modo de navegación palabra por palabra casilla de verificación sin marcar esta función sólo está disponible para usuarios con la membresía esa es una acción para los usuarios premium casilla de verificación sin marcar deshabilitado usar volumen del tono de llamada casilla de verificación sin marcar usa el volumen del tono de llamada para determinar el volumen de la información de la persona que llama ese es importante el volumen del tono de llamada lo vamos a marcar casilla de verificación marcada para que nos respete el volumen del tono de llamada escuchar la voz en el teléfono al conectar auriculares bluetooth altavoces casilla de verificación sin marcar esta función sólo está disponible para usuarios con la membresía deshabilitado esa opción es importante para los que tienen la versión premium pueden utilizar utilizar la básicamente para cuando escuchan música con un reproductor con speaker y la música se escuche en el speaker y el lector en el dispositivo pero eso es para los usuarios premium como el sonido independiente de samsung casilla de verificación sin marcar deshabilitado obtenemos silenciar el lector de pantalla al usar el micrófono casilla de verificación sin marcar esto es silenciar el micrófono al usar el lector de pantalla me parece importante casilla de verificación marcada marcarlo para cuando estamos grabando un audio de whatsapp no se escuche el cartel ese para que se silencia automáticamente el micrófono optimización del volumen de accesibilidad casilla de verificación sin marcar si tienes problemas al utilizar el volumen de accesibilidad puedes activar esta opción puedes marcar esta opción si hay algún inconveniente con el volumen de accesibilidad lo vamos a marcar casilla de verificación marcada bloqueo de activación mejorado casilla de verificación sin marcar si el bloqueo de activación no funciona utiliza esta opción es igual para lo del texto para cuando estamos leyendo un texto extenso y no nos funciona la otra opción marcamos esto casilla de verificación marcada verbalizar números por dígito casilla de verificación sin marcar la verbalización la verbalización de números por dígito a mí no me gusta anunciar puntuación casilla de verificación sin marcar anunciar puntuación me parece tedioso indicar letras mayúsculas al escribir en el teclado casilla de verificación sin marcar esto sí esto sí indicar letras mayúsculas al escribir que marcar y eso es lo que encontramos ahí vamos atrás y eso es todo lo que en lo que encontramos en configuración de texto vamos a salirnos la siguiente opción es configuración de sonido y vibración vamos a ingresar ahí configuración de sonido casilla de verificación marcada sonido en este caso está marcado si tú no deseas que suene lector puedes desmarcar esta opción ahí es el volumen el volumen del tema de sonido y lo puedes configurar a tu gusto temas de sonido es para que veas los temas de sonido que tienes descargados predeterminado personalizar el tema de sonido deshabilitado y para cambiar predeterminado ese para básicamente ahí puedes configurar o personalizar mejor dicho tu tema de sonido administrar temas de sonido administrar temas de sonido es para borrar algún tema de sonido o para subirlo al servidor cómo lo haces ingresas ahí lo seleccionas con dos toques el segundo sostenido emite una vibración el dispositivo haces flip a la derecha ahí tienes para eliminar el tema de sonido renombrar por si le deseas cambiar el nombre compartir compartir ese es para subirlo a la nube enviar enviar para enviarlo por whatsapp u otra plataforma y esas son las opciones entonces ahí lo pueden checar descargar más temas de sonido y poder descargar los temas de sonidos vibración casilla de verificación marcada la vibración está marcada a mí me gusta que vibra el dispositivo cuando estoy utilizando la navegación intensidad de vibración la intensidad y la podemos configurar ingresamos ahí intensidad de vibración intensidad muy suave sin marcar muy suave suave marcada suave es la que viene por defecto fuerte sin marcar fuerte muy fuerte sin marcar muy fuerte cancelar el botón muy fuerte sin marcar y seleccionar la que quiere vamos a darle muy fuerte configuración de sonido y vibración descargar más temas de intensidad de vibración desplazarse hacia arriba botón y esa es la opción que encontramos ahí esa es la última vamos atrás atrás botón configuración de sonido y vibración bueno chicos vamos a ingresar a la siguiente opción que es configuraciones de acción configuraciones de acción dos toques configuración desplazarse hacia arriba botón flip a la derecha configuraciones de acción temas de gestos personalizados tenemos temas de gestos personalizados continuemos con el flip personalizado configuración de gestos personalizado configuración de gestos como yo les comentaba anteriormente es importante marcar la opción que dice usar gestos personalizados en configuración general vamos a ingresar a este apartado personalizado básicamente esto nos sirve para hacer uso de lo que son las funciones entonces vamos a hacer flip a la derecha recordemos que los primeros cuatro gestos no los podemos cambiar así deben quedar deslizar hacia abajo elemento deslizar a la izquierda acceso deslizar a la derecha acceso directo derecho predeterminado a partir del quinto gesto nosotros podemos hacer modificaciones deslizar a la izquierda y a la derecha para usar la reproducción en este caso tenemos para usar la reproducción esto me lo reconoce porque como estoy utilizando el hecho light por eso me lo está reconociendo así deslizar hacia arriba y hacia abajo pantalla oscura arriba y abajo pantalla oscura nosotros podemos cambiarlo vamos a configurar uno solamente ingresamos a él deslizar hacia arriba y hacia abajo flip a la derecha tenemos predeterminado sin comando sin comando plugin comando herramienta apps esta es la que vamos a seleccionar y aquí tenemos las diferentes funciones que le podemos asignar a este gesto tenemos perfiles de configuración plugins herramientas menú principal menú de reconocimiento lista de gestos de la aplicación actual menú de acciones configuración de Giesgo configuración de Giesgo vamos a seleccionar una descripción de gesto en este caso vamos a seleccionar hora actual hora actual dos toques deslizar hacia arriba y hacia abajo hora actual y de esa manera nosotros configuramos un gesto con una función ahí pueden hacer uso de todas las funciones que están ahí las pueden asignar a diferentes gestos de esa manera sencilla lo hacemos tenemos incluso lo que es la traducción la pantalla dividida la pantalla oscura hay varias ahí lo pueden checar pero para no extendernos tanto con el tutorial vamos a dejarlo ahí solamente con una función vamos atrás ya les enseñé lo de los gestos la personalización de gestos la siguiente opción es descripción de gestos eso si lo dejamos la configuración de gestos dice que algunos gestos de esa configuración no se pueden configurar en la versión gratuita del programa lo vamos a dejar ahí tema de gestos por aplicación activa o desactiva los temas de gestos por aplicación solo está disponible para usuarios con la membresía deshabilitado el tema de gestos por aplicación es una opción que solo es para los usuarios premium configuración de los gestos deslizar a la izquierda o a la derecha válido cuando se utiliza el deslizamiento predeterminado esta opción ahí lo dejamos configuración de navegación y la configuración de navegación este es importante porque es el selector vamos a ingresar ahí configuración de navegación flip a la derecha configuración de navegación buscar más foco casilla de verificación marcada esta opción podría permitir enfocar más elementos por favor habilítalo o desactívalo de acuerdo con tus necesidades como bien lo dice la opción ese es para enfocar elementos y está marcada por defecto así la vamos a dejar modo de velocidad extrema casilla de verificación sin marcar cuando se activa el software admitido responde más rápido y puede desactivar esta opción si encuentra incompatibilidad ese es para que se mueva mucho más rápido el software lo vamos a marcar casilla de verificación marcada usar los deslizamientos a la izquierda o a la derecha para navegar casilla de verificación marcada cuando no utilices el tema de gestos predeterminado mueve los elementos con deslizamientos a la izquierda o a la derecha y ejecuta funciones adicionales con deslizamientos hacia arriba o hacia abajo como bien le expliqué anteriormente eso depende de las necesidades de nosotros en este caso yo lo dejo así porque a mi me interesa navegar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha usar navegación circular casilla de verificación marcada la navegación circular la vamos a dejar así como está añadir un espacio a la navegación circular casilla de verificación sin marcar añadir un espacio a la navegación circular así lo dejamos recordar la posición del foco casilla de verificación sin marcar esta opción es importante para cuando nosotros estemos navegando en varios menús y nos regresemos al anterior nos recuerde la posición del foco o sea en la última opción que quedamos lo vamos a marcar casilla de verificación marcada leer la posición del foco casilla de verificación sin marcar leer la posición del foco Esto va de alguna manera acorde a lo anteriormente mencionado Lo vamos a marcar para que nos lea la posición del foco Exactamente en donde quedó el foco Esa opción básicamente es para hacer uso del selector En este caso similar al topback Recordemos que deslizamos de arriba a abajo en un solo movimiento Si nosotros no hacemos uso del gesto alternativo a la derecha o a la izquierda Vamos a poder hacer uso del selector Así como se hace en topback arriba o abajo en un solo movimiento O de abajo arriba en un solo movimiento Para navegar por los diferentes elementos Entonces eso ya depende de ustedes Yo lo dejo así porque estoy con el gesto alternativo Navegar por elementos web, casilla de verificación sin marcar Navegar por elementos web es importante marcarlos Casilla de verificación marcada Perdón, es importante marcarlo Porque vamos a configurar el selector también para las páginas web Luego viene Elementos de navegación web en uso Elementos de navegación web en uso Ahí vamos a configurar, vamos a seleccionar los elementos Que nosotros queremos que nos muestre a la hora de navegar en una página web Ingresamos ahí Elementos de navegación web en uso Flip a la derecha Elementos de navegación web en uso Predeterminado sin marcar Vamos a marcar predeterminado por supuesto Marcada Encabezado sin marcar El encabezado no Enlace sin marcar Enlace yo creo que sí Lo marcamos Marcada Botones sin marcar Botones por supuesto Marcada Puntos de referencia sin marcar Los puntos de referencia realmente no Vamos a dejar así Cuadros de edición sin marcar Cuadros de edición así queda Enfoque sin marcar Enfoque Marcada Controles sin marcar Controles No Imágenes sin marcar Imágenes No, no Casillas de verificación sin marcar Casillas de verificación Marcada Cuadros combinados sin marcar Cuadros combinados Bueno, la imagen lo vamos a marcar Porque normalmente en las páginas web hay muchas imágenes Imágenes sin marcar Marcada Puede ser que nos interese buscar imágenes Cuadros combinados marcada Tablas sin marcar Tablas Sí, yo creo que sí Marcada Listas sin marcar Listas también Elementos de listas sin marcar Elementos de listas Marcada Desplazamiento sin marcar El desplazamiento es importante para Marcada Desplazarse mucho más rápido Una página Todo tipo de contenido sin marcar Todo tipo de contenido así queda Carácteres sin marcar Carácteres por supuesto Marcada Palabras sin marcar Palabras sin marcar Palabras también Marcada Para navegar por palabras Por caracteres Líneas sin marcar Líneas Marcada De igual manera Párrafos sin marcar Párrafos Marcada Páginas sin marcar Páginas también Copiar y copiar adicional sin marcar El copiar y copiar adicional Por supuesto Volumen sin marcar Volumen También Marcada Velocidad de la voz sin marcar La velocidad de voz Si para modular la voz Para modificar la velocidad Traducción y reconocimiento de texto sin marcar La traducción también es importante Por si tenemos algún texto que traducir Marcada Ahí lo dejamos Ventanas Ventanas no No me interesa Cancelar Luego tenemos cancelar Aceptar botón Y aceptar Dos toques Elementos de navegación Nueve en uso Predeterminado Enlaces Botones Enfoque Imágenes Casillas de verificación Cuadros combinados Tablas Listas Elementos de lista Desplazamiento Carácteres Palabras Líneas Párrafos Páginas Copiar y copiar adicional Volumen Velocidad de la voz Traducción y reconocimiento de texto Ahí tenemos configurado ya el selector Para las páginas web La siguiente opción es Navegar por elementos Casillas de verificación Sin marcar Al activar la navegación por elementos Puedes desplazarte por ellos Con los gestos Deslizar a la izquierda O a la derecha Predeterminados O con los gestos alternativos Deslizar hacia arriba O hacia abajo Si tienes problemas Con los gestos predeterminados Utiliza gestos personalizados Por supuesto lo marcamos Casillas de verificación Marcada Porque ya este es el selector Para utilizarlo en cualquier A ver la pantalla en cualquier Se ve en una aplicación O en la pantalla principal Luego tenemos Elementos de navegación en uso Elementos de navegación en uso Dos toques ahí Para seleccionar los elementos Que vamos a marcar Elementos de navegación en uso Flip a la derecha Elementos predeterminados Sin marcar Predeterminado Marcada Texto sin marcar Texto lo marcamos también Marcada Botones sin marcar Botones por supuesto Marcada Cuadros de edición sin marcar Cuadros de edición también Marcada Imágenes Sin marcar Imágenes Marcada Casillas de verificación Sin marcar Las casillas de verificación también Barra de progreso sin marcar La barra de progreso igual Lista sin marcar Las listas no Elementos de lista sin marcar Elementos de lista tampoco Enfocable sin marcar Enfocable sí Clicable no Nodo sin marcar Nodo también Desplazamiento sin marcar El desplazamiento por supuesto Marcada Esto es importante para cuando estamos navegando en Facebook Navegación vertical sin marcar La navegación vertical me parece bien Carácteres sin marcar Carácteres por supuesto Palabras sin marcar Palabras también Marcada Líneas sin marcar Líneas igual Marcada Párrafos sin marcar Párrafos por supuesto Marcada Páginas sin marcar Páginas también Copiar y copiar adicional sin marcar El copiar y copiar adicional Marcada Si lo marcamos Volumen sin marcar Volumen Marcada Velocidad de la voz sin marcar La velocidad de voz también Traducción y reconocimiento de texto sin marcar La traducción y reconocimiento de texto Ventanas sin marcar Las ventanas no Cancelar botón Aceptar botón Y luego le damos en aceptar Elementos de navegación en uso Predeterminado Texto Botones Cuadros de edición Imágenes Casillas de verificación Barra de progreso Enfocable Nodo Desplazamiento Navegación vertical Caracteres Palabras Líneas Párrafos Páginas Copiar y copiar adicional Volumen Velocidad de la voz Traducción y reconocimiento de texto Y ahí tenemos esa parte del selector Continuemos con el flip Luego les explico un poco más sobre el selector Usar un nuevo tipo de gesto de navegación Casillas de verificación sin marcar control Así se utiliza un modo de navegación de elementos alternativos En este modo Los gestos hacia arriba y hacia abajo Y hacia abajo y hacia arriba Se utilizan para cambiar el elemento de navegación Mientras que los gestos de acceso directo Hacia arriba y hacia abajo Se utilizan para navegar al elemento siguiente Y anterior de un tipo determinado Esto lo van a marcar los usuarios Que hayan seleccionado Usar el gesto predeterminado O sea de abajo a arriba O de arriba a abajo Si Recordemos que teníamos el gesto alternativo A la derecha y a la izquierda Que ese fue el que yo seleccioné Pero si yo hubiese seleccionado el otro gesto El gesto predeterminado Me hubiese tocado seleccionar este Para poder hacer uso del selector Como yo no seleccioné ese Lo dejo así sin marcar Sin embargo yo lo recalco Para que se tenga en cuenta Vamos a continuar Mantener el tipo de navegación Al cambiar de ventana Las casillas de verificación Sin marcar Mantener el tipo de navegación De ventana Y mantener el mismo tipo De navegación Mantener el tipo de navegación Al cambiar de ventana Las casillas de verificación marcar desplazar páginas automáticamente casilla de verificación sin marcar desplazarte automáticamente a la página siguiente cuando llegues al final de la página actual es importante marcada para cuando llegamos al final de una página se desplace automáticamente verdad configuración de navegación esa sería la última opción en configuración de navegación vamos atrás atrás botón configuraciones de acción configuración de navegación y ahí tenemos el selector como les decía el selector se usa de la siguiente manera deslizamos el dedo hacia arriba en este caso el dedo índice y ahí nos aparecen las opciones traducción velocidad de voz volumen supongamos que yo quiero aumentar la velocidad de voz yo deslizo hacia la derecha con mi dedo índice y aumento y hacia la izquierda 65 disminuyó y si yo ya lo quiero dejar ahí estable simplemente deslizo el dedo índice hacia abajo traducción y reconocimiento de texto quiero traducir deslizando a la derecha pero si yo no quiero hacer nada yo lo dejo en predeterminado esto para los usuarios que seleccionamos el gesto alternativo si tú te gusta el flip de arriba abajo en tu caso deberás hacer el gesto deslizando el dedo hacia abajo y luego hacia arriba en un solo movimiento y ahí te van a ir apareciendo las opciones y cuando quieras seleccionar una de ellas o por ejemplo quieres la velocidad de voz te va a tocar deslizar el dedo hacia arriba si simplemente hacia arriba el dedo índice ahí va a aumentar y hacia abajo va a disminuir espero que se me entienda a lo que me refiero es el mismo uso del selector de togba en tu caso así lo prefieres pero bueno ahí ya sabemos cómo funciona el selector si es en un cuadro de texto podrás seleccionar el modo palabra caracteres líneas párrafos para adelantarte de un solo de un párrafo a otro simplemente te pones el modo párrafo desliza hacia la derecha te va a mandar al siguiente párrafo continúa se va a mandar al siguiente quieres retroceder simplemente desliza hacia atrás o sea hacia la izquierda igual con las líneas con las palabras con los caracteres de la misma manera así que ahí tenemos lo que el selector continuemos configuración de los gestos y menús de bordes o sea si lo vamos a dejar… configuración de atajos con los botones de volumen, vamos a ingresar aquí fijamos, esa opción siempre debe estar marcada porque esa va a ser la opción principal así queda verdad mostrar el volumen del sistema al ajustar el volumen casilla de verificación sin marcar mostrar el volumen el panel del sistema lo vamos a marcar casilla de verificación marcada que te muestra el volumen cuando le subas cuando le bajes usar teclas de volumen para mover el cursor en el modo edición la barra deslizante casilla de verificación marcada esta opción es importante para cuando estás navegando un texto quieres hacer alguna corrección con la tecla de subir volumen avanzas con la tecla de retroceder retrocedes con la tecla de bajar perdón retrocedes y si es un un cuadro deslizante es una música de igual manera te ubicas en la barra de progresión con la tecla de subir aumentas con la tecla de bajar retrocedes eso lo dejamos marcado utilizar las flechas del teclado para mover el foco casilla de verificación sin marcar su opción es opcional lo vamos a marcar casilla de verificación marcada para mover el cursor utilizar el botón del auricular para controlar el lector de pantalla casilla de verificación sin marcar presión el botón del auricular para ir al siguiente elemento mantén presionado el botón para activar el asistente de voz esa es una opción para los que utilizan auriculares en mi caso yo no utilizo por lo tanto lo voy a dejar así sin marcar pulsación simultánea de las teclas de volumen suspender exploración la pulsación simultánea de las teclas de volumen la podemos cambiar ingresando a ella esta suspender exploración táctil pero también tenemos suspender respuesta de voz sin marcar suspender respuesta de voz vamos a marcar esta configuración de atajos con los botones de volumen pulsación simultánea de las teclas de volumen suspender respuesta de voz ese es para mantener presionada la tecla de subir y bajar volumen al mismo tiempo y con eso vamos a suspender la respuesta de voz pulsación en botón subir volumen personaliza la pulsación del botón subir volumen aumenta el volumen de la voz cuando se toque la pantalla sólo está disponible para usuarios con la membresía deshabilitado ese es un usuario para los veces una opción para los usuarios premium pulsación larga en el botón subir volumen levantar para activar la pulsación larga en el botón subir volumen yo creo que se la podemos cambiar tenemos levantar para activar vamos a ingresar a ella pulsación larga en el botón subir volumen vamos a marcar pantalla oscura configuración de atajos con los botones de volumen si yo presionando la tecla de subir volumen se va a activar la pantalla oscura y tenemos pulsación larga en el botón subir volumen pantalla oscura pulsación larga del botón subir volumen en la pantalla de bloqueo personaliza la pulsación larga del botón subir volumen sólo está disponible para usuarios con la membresía deshabilitado también es para los usuarios premium pulsación larga en el botón bajar volumen asistente de voz y la pulsación larga en el botón bajar volumen este el asistente de voz yo no creo conveniente cambiarlo así lo vamos a dejar y el resto de opciones son para usuarios premium por lo tanto no nos vamos a tomar tiempo para checar eso porque para los usuarios primeros botón configuraciones de atajos con los botones de volumen la siguiente opción es configuración de atajos de teclados personalizados configuración de atajos de teclados personalizados continuamos configuración de clic la configuración de clic vamos a checarla configuración de clic configuración para activar casilla de verificación sin marcar toca una vez para activar el elemento seleccionado tocar para activar eso es claro verdad con tan suelo tocar un elemento pues se va a activar se toca una aplicación más automáticamente va a ingresar a ella eso lo dejamos desmarcado a mí no me gusta eso para usuarios para usuarios avanzados levantar para activar casilla de verificación sin marcar levantando el dedo se activará un elemento debajo de él si el dedo permanece más tiempo en el elemento no se activará si el dedo permanece más tiempo en el elemento no se activará Esa opción es sencilla de entender, levantar para activar, si no permanece el dedo unos cuantos segundos más de lo normal, no se va a activar. Usar toque directo en lugar de toque de accesibilidad, casilla de verificación sin marcar en Android 7 y superior. Esta función puede resolver problemas con algunas aplicaciones que no reaccionan a la entrada, solo está disponible para usuarios con la membresía deshabilitada. Esa es una opción para los usuarios premium. Casilla de verificación sin marcar deshabilitada, hacer clic y levantar el dedo para activar la acción de pulsación larga. Casilla de verificación marcada simula una pulsación larga haciendo un clic y levantando el dedo. Es para simular una pulsación larga, por si no quieres dar el doble toque, el segundo sostenido, puedes marcar eso. Yo me siento cómodo con la otra opción. Mostrar la lista de gestos de la aplicación actual al mantener pulsado. Casilla de verificación sin marcar muestra la lista de gestos de la aplicación actual al presionar prolongadamente el elemento enfocado solo está disponible para usuarios con la membresía deshabilitada. Eso es para los usuarios premium. Casilla de verificación sin marcar deshabilitada. Mostrar acciones deshabilitadas en el menú acción, casilla de verificación marcada. Eso lo vamos a dejar así. Tocar y mantener pulsado 750. Igual así. Levantar para activar las opciones de los menús, casilla de verificación sin marcar. Tocar para activar las opciones de menú, o sea, para ingresar a la configuración de Giesho, como en las opciones de menú. Y todas las demás opciones que tengamos en el menú principal o en el menú de opciones. Eso es opcional. Yo lo dejo así como está. Levantar para activar los botones de la barra de navegación de Android, casilla de verificación sin marcar. Ese es para, con tan solo tocar una sola vez, los botones de navegación, o sea, atrás, reciente, inicio. Se van a activar. Le das una vez atrás, se va a ir atrás. Le das una vez en inicio, se va a ir de una a la pantalla de inicio. Le das una vez en reciente, se va a ir a las aplicaciones recientes. Eso es opcional igual. Configuración de click. Y eso es lo que encontramos ahí. Atrás botón. Configuraciones de acción. Configuración de click. La siguiente opción es. Configuración de los gestos de los pasos. La configuración de los gestos de dos pasos. Esa opción es premium. Configuración de los gestos en el lector de huellas de artilares. Eso nos lo vamos a tocar. Otras configuraciones. Vamos a ingresar a este apartado de otras configuraciones. Vamos a ingresar a este apartado de otras configuraciones. Otras configuraciones. Agitar sin comando. Agitar sin comando, dice. Sensibilidad de movimiento 20. La sensibilidad de movimiento es 20, si queda. Agitar para responder la llamada. Casilla de verificación sin marcar. Agitar para responder la llamada. A mí nunca me funcionó. Lo pueden marcar de todos modos. Casilla de verificación marcada. Aquí lo pueden. Utilizar gestos predeterminados en el modo de navegación palabra por palabra. Casilla de verificación marcada. Esto lo desmarco. Casilla de verificación sin marcar. Me parece tedioso. Modo de navegación de palabra por palabra. Para eso tenemos el selector. Utilizar el modo de navegación de nodos. Casilla de verificación sin marcar. El modo de navegación de nodos. Así queda. Usar gestos con varios dedos. Casilla de verificación sin marcar. Esto de los gestos con varios dedos lo podemos activar. Casilla de verificación marcada. Aparentemente si tú golpeas la pantalla con tres dedos. Te ingresa una llamada. Se responde. Lo pueden probar ahí. Habilitar exploración táctil. No deshabilitar si eres totalmente ciego. Casilla de verificación marcada. No habilitar la habilitación de exploración táctil. Así queda. Reanudar el lector de pantalla solo desde la pantalla de notificaciones. Casilla de verificación sin marcar. Así lo dejamos. Otras configuraciones. Y eso es lo que encontramos ahí. Atrás botón. Configuraciones de acción. Otras configuraciones. Desplazarse hacia arriba botón. Esa era la última opción. Vamos a salirnos de ahí. Vamos atrás. Atrás botón. Giesgo. Configuraciones de acción. Y vamos a ir a la siguiente opción que es. Configuración de contenido. Configuración de contenido. Ingresemos a ella. Configuración de contenido. Desplazarse. Configuración. Configuración de sugerencias. La configuración de sugerencias. Configuración de sugerencias. Vamos a checar a ver que tenemos. Leer sugerencias. Casilla de verificación sin marcar. Leer sugerencias de interacción basadas en la aplicación con la que interactúas. La lectura de sugerencias yo la dejo desmarcada. A mí no me gusta. Leer la información del nodo actual. Casilla de verificación sin marcar. Leer información adicional sobre el nodo actual en el modo de navegación de nodo. Eso lo dejamos así. Aviso de volumen. Casilla de verificación marcada. Leer el aviso al ajustar el volumen. El aviso de volumen ya viene marcado por defecto. Así queda. Aviso de volumen. Leer todo el contenido de la ventana al cambiar casilla de verificación sin marcar. Leer todo el contenido al cambiar de ventana. Así lo dejamos. Eco de teclado físico. Casilla de verificación sin marcar. El eco de teclado físico sin marquémoslo. Casilla de verificación marcada. Configuración de sugerencias. Y eso es lo que encontramos en configuración de sugerencias. Atrás. Atrás botón. Configuración de contenido. Configuración de sugerencias. Configuración de listas. Configuración de listas. Leer el número de los elementos de la lista en la pantalla actual. Casilla de verificación sin marcar. Leer el número de los elementos de la lista en la pantalla actual al desplazarse con dos dedos. A mí no me gusta que me lea el número de listas en la pantalla actual. Al desplazarse con dos dedos como bien lo dice. Eso es opcional. Top Back lo tiene. Lo puedes marcar. Leer el índice de los primeros elementos en la pantalla al momento de desplazarse. Casilla de verificación sin marcar deshabilitado. El índice. Así queda. Casilla de verificación sin marcar deshabilitado. Leer el índice del elemento enfocado. Casilla de verificación sin marcar. Leer el índice del elemento de lista enfocado actualmente. Para que te lea el índice del elemento actualmente enfocado. Leer el número de elementos de menú en la pantalla actual. Casilla de verificación sin marcar. Leer el número de los elementos en la pantalla actual al desplazarse. Esta es otra opción, a la hora de estar en un menú, para que te lee el número de elementos, la lista Para que te lee el contenido de la lista, viene marcado por defecto, así lo vamos a dejar Bloquear el índice de posición actual al desplazarte por la lista casilla de verificación sin marcar cuando la lista se desplaza Bloquea automáticamente el último índice de posición del elemento tocado de la lista Eso si lo dejamos, y eso es lo que encontramos en configuración de lista La siguiente opción es, configuración de etiquetas, vamos a ingresar aquí Eso como bien indica el nombre, pues así lo vamos a dejar marcado Eso es importante marcarlo para la navegación web, así que quede Esto es importante marcarlo por si hay un elemento que no tenga alguna aplicación, el botón de alguna aplicación que no tenga etiqueta Lo intente adivinar el lector, lo podemos marcar Casilla de verificación marcada, leer el índice de un control sin etiqueta, casilla de verificación sin marcarle el número de índice del elemento enfocado, incluso si el elemento no tiene etiqueta o ID Eso es opcional, yo lo voy a dejar así Atrás botón, configuración de etiquetas Y la configuración de contenido dinámico Configuración de contenido dinámico Leer automáticamente las barras de progreso Casilla de verificación sin marcarle automáticamente los cambios en la barra de progreso cuando se enfocan A mi me gusta que me lea la barra de progreso especialmente cuando estoy compartiendo algún archivo por whatsapp Si, enfoco el archivo, la barra de progreso y me empieza a verbalizar 20, 30, 40 Casilla de verificación marcada Por lo tanto lo dejo marcado Anunciar cambios en el contenido dinámico, casilla de verificación marcada, leer automáticamente el elemento enfocado Eso así queda, ahí la aplicación lo deja así Leer automáticamente el contenido de la ventana actual Casilla de verificación sin marcarle automáticamente los cambios en la ventana actual Leer automáticamente los cambios de la ventana actual Es opcional también Configuración de contenido dinámico Y es lo que encontramos ahí Atrás botón Configuración de contenido dinámico Configuración de lectura automática de mensajes Configuración automáticamente de lectura Configuración automática de lectura Leer automáticamente los mensajes de chat de Cucu Casilla de verificación sin marcarle automáticamente los mensajes entrantes de Cucu Eso está sin marcar Lectura automática de aplicaciones Los usuarios gratuitos solo admiten la lectura automática de mensajes Cucu deshabilitado Y para los usuarios gratuitos solamente la lectura de mensajes Cucu Lista negra de contenido de lectura automática de mensajes Ahí podemos agregar a la lista negra los mensajes de X aplicación Configuración de lectura automática de mensajes Atrás botón Configuración de contenido Configuración de lectura automática de mensajes Anuncio del estado de la pantalla El anuncio del estado de la pantalla lo podemos cambiar ingresando ahí Anuncio del estado de la pantalla Anuncio Decir pantalla encendida casilla de verificación marcada Decir pantalla encendida está marcado Perfectamente lo puedes cambiar si no quieres que te diga pantalla encendida Leer el nivel de la batería casilla de verificación sin marcar El nivel de la batería a mí me parece tedioso verdad Pero si tú quieres lo puedes marcar cada vez que enciendas la pantalla Leer el número de notificaciones no leídas casilla de verificación sin marcar Se necesita activar el permiso de acceso a las notificaciones Lo de las notificaciones lo hallo tedioso también Pero igual lo puedes marcar para que te lea las notificaciones no leídas Decir pantalla apagada casilla de verificación marcada Lo de la pantalla apagada así me parece bien que lo diga Así lo dejo marcado Anuncio del estado de la pantalla Y eso sería todo ahí Configuración de anuncio de llamadas Configuración de anuncio de llamada Configuración de anuncio de llamadas Configuración de anuncio de llamadas Configuración de anuncio de llamadas Información del llamante Casilla de verificación marcada Anuncia el número y el nombre del llamante Eso viene marcado por defecto Es para que te diga quién te llama Si lo deseas desactivar porque lo hayas tedioso Que te diga quién te llama Pues perfectamente lo puedes desactivar A mí me gusta yo lo dejo así Número de llamada 5 Número de llamada 5 Usar volumen del tono de llamada Casilla de verificación marcada Usa el volumen del tono de llamada Para determinar el volumen de la información De la persona que llama De aquí podemos activar el volumen de tono de llamada Que ya lo hayamos activado anteriormente Ahí está marcada así queda Lee la duración de la llamada Casilla de verificación Sin marcarle la duración de la llamada Al final de la llamada Requiere permisos de registro de llamadas La duración de la llamada La duración de la llamada Me parece bien Al menos a mí me gusta Que me diga cuántos minutos Cuántas horas habla Permitir que jizo acceda al registro de las llamadas telefónicas Le vamos a dar permitir Pide ese permiso Permitir voto Lee la duración de la llamada Casilla de verificación marcada Lee la duración de la llamada Al final de la llamada Requiere permisos de registro de llamadas Ahí está Configuración de anuncios de llamadas Y eso sería todo Atrás Configuración de anuncios de llamadas Configuración de lectura de caracteres Con la configuración de lectura de caracteres Lee el texto primero en el modo explicación Casilla de verificación marcada Eso así queda El índice de la letra Si lo deseas marcar Indicar las letras mayúsculas Casilla de verificación sin marcar Eso sí lo marco Casilla de verificación marcada Las letras mayúsculas Leer la fonética de la letra Casilla de verificación sin marcar Indicar las letras mayúsculas casilla de verificación marcada leer la fonética de la letra casilla de verificación sin marcar la fonética me parece bien marcarlo es para cuando te diga y india etcétera por otro ejemplo o oscar y para que te des cuenta con que o eso entonces si lo marcamos casilla de verificación marcada configuración de lectura de caracteres así lo dejamos las botones configuración de contenidos configuración de lectura de caracteres configuración de filtrado de contenido la configuración de filtrado de contenido configuración de contenido personalizado configuración de configuración de filtrado de contenido con lista negra de contenido filtra el contenido en la lista negra para resolver algunos problemas ten en cuenta que no se pueden agregar etiquetas personalizadas la lista negra filtrar elementos no deseados casilla de verificación sin marcar esta función sólo está disponible para usuarios con la membres lista negra de contenido configuración en la lista negra puedes agregar el cartelito de whatsapp y otros algo más otro tipo de contenido que desees agregar a esa lista como bien lo dijo tenés que tener en cuenta que etiquetas no la vas a poder agregar listo filtrar elementos no deseados casilla de verificación sin marcar esta función sólo está disponible para usuarios con la membresía esta opción es para los usuarios con la membresía o sea los usuarios premium casilla de verificación de imágenes páginas web esa es lo que encontramos configuración de filter de contenido configuración de Capital de contenido configuraciones de cielo de contenido de contenido Configuración de contenido personalizado de enfoque Esta opción realmente no sé para qué es, así lo vamos a dejar Y eso es lo que encontramos ahí, vamos atrás La siguiente opción es, configuración de notificaciones, vamos a ingresar La lectura de notificaciones, aquí podemos elegir qué notificaciones deseamos que se lean Ingresamos ahí No leer notificaciones Solo con la pantalla encendida marcada Solo con la pantalla encendida, si deseas que solamente te lea las notificaciones con la pantalla encendida Solo con la pantalla apagada, lo hay o tedioso, a mí no me gusta Pero te muestro la opción por si tú lo deseas activar Con la pantalla encendida y apagada, o sea de las dos maneras Cancela el botón, lee notificaciones, cancela el botón Y eso es lo que encontramos ahí Configuración de notificaciones, lee notificaciones emergentes, casilla de verificación marcada La lectura de notificaciones emergente yo Casilla de verificación sin marcar Recomiendo que la desmarquemos para cuando estemos haciendo una búsqueda por voz No nos interrumpa Lee las notificaciones del lector de pantalla, casilla de verificación marcada La lectura de notificaciones del lector de pantallas Eso si lo dejamos así, marcado Detener la lectura de notificaciones al tocar la pantalla, casilla de verificación sin marcar Esto es importante para las personas que tienen activadas las notificaciones Para detener las notificaciones, la lectura Toca en la pantalla, lo vamos a marcar Casilla de verificación marcada Lee las notificaciones resumidas, casilla de verificación sin marcar La lectura de notificaciones resumidas, pueden marcar Leer fuente de la notificación, casilla de verificación marcada Por supuesto tienen el chance de la lectura de la fuente de la notificación Lista negra de notificaciones no se leerán las notificaciones de los elementos que estén en la lista negra Y la lista negra de notificaciones de los elementos, o sea, una aplicación Hay un tutorial de esto, también está la lista blanca Lista blanca de notificaciones siempre se leerán las notificaciones de los elementos que estén en la lista blanca Incluso si la lectura de notificaciones está desactivada Escuchen bien, la lista blanca, o sea, si agregamos alguna aplicación en la lista blanca las notificaciones de esa aplicación se van a leer en la lista blanca aunque las notificaciones estén desactivadas permiso de acceso a las notificaciones desactivado después de obtener el permiso a las notificaciones y eso puede leer las notificaciones de manera más estable el permiso por si activa la lectura de notificaciones en el caso no lo tiene porque no tengo activa de su opción y eso es lo que encontramos en notificaciones atrás configuración de notificaciones y la siguiente opción es configuración avanzada vamos a ingresar ahí configuración avanzada configuración del asistente de voz y traducción configuración del asistente de voz y traducción vamos a ingresar aquí configurar el asistente y traducción el idioma de reconocimiento de voz recordemos que debe estar en chino simplificado vamos a verificar idioma de reconocimiento idioma de reconocimiento de chino simplificado marcada ahí está lo dejamos así configuración del asistente de voz y traducción motor de reconocimiento el motor de reconocimiento recordemos que debe estar en pre-determinado marcada reconocimiento de voz de google con google android google kit search box con google android voice search service api google recognition service y marcar reconocimiento de google o servicios de voz de google con google android tts con google android app speech tts google el ex servicio google tts recognition service y marcar o la segunda opción vamos a hablar en reconocimiento de google configuración del asistente de voz configuración de comandos de voz la configuración de comandos de voz así queda configuración de la capacidad del asistente de voz la configuración de la capacidad del asistente también y automáticamente los resultados de la traducción al portapapeles casilla de verificación marcada esto lo desmarcamos para que no se nos copian automáticamente los resultados de la traducción casilla de verificación sin marcar en nuestro portapapeles idioma de origen el idioma de origen recordemos que debe estar en idioma automático marcada automático ahí que configuración del asistente desplazarse hacia arriba botón y el idioma de destino idioma de destino debe estar en español idioma de destino idioma chino marcada está en chino chico simak alemán sim francés finlandés portugués sim danés simak ruso simak búlgaro simak español sin marcar español sin marcar configuración del asistente de voz motor de búsqueda motor de búsqueda así que utilizar dictado por voz al mantener pulsado un cuadro de edición casilla de verificación sin marcar esta función sólo está disponible para usuarios con la membresía eso es para los usuarios premium casilla de verificación sin marcar deshabilitado agregar texto al final del cuadro de texto cuando uses el dictado por voz casilla de verificación marcada esta función sólo está disponible para usuarios con la membresía también es para los usuarios premium casilla de verificación bloquear el sonido de los medios cuando el asistente de voz está habilitado casilla de verificación sin marcar bloqueo de los sonidos no lo vamos a marcar desplazarse hacia arriba botón y eso es lo que encontramos en el asistente voy a dar una breve explicación del asistente cómo funciona el asistente básicamente nos sirve para darle órdenes al dispositivo nosotros lo podemos ejecutar de la siguiente manera deslizamos el dedo de arriba abajo a la izquierda en un solo movimiento y decimos abrir x aplicación abrir whatsapp abrir youtube y él lo va a hacer también lo podemos utilizar presionando o mantener manteniendo presionado la tecla de bajar volumen hasta que emite el sonido la campanita y darle la orden de esa manera utilizamos el asistente el traductor cómo se utiliza bueno te ubicas en el texto que desees traducir puedes hacer uso del selector deslizas el dedo índice hacia arriba y te ubicas en la opción que dice traducción y reconocimiento de texto traducción y reconocimiento de texto haces flip a la derecha y te va a traducir lo que dice si de esa manera lo puedes hacer también puedes asignar un gesto a la función de traducción ingresando a configuración de hiesho configuraciones de acción personalizado configuración de gestos seleccionas el gesto que desees supongamos de derecha a izquierda ingresas a él y buscas traducción y una vez que tú tengas ese gesto puedes hacer uso de él ubicándote en el texto ejecutas el gesto a la derecha o a la izquierda y te va a traducir automáticamente la frase o párrafo que desee traducir de esa manera utilizas el asistente y traductor vamos a darle atrás nosotros configuración avance configuración del asistente de voz y traducción explique cómo hacer uso de eso verdad ahora tenemos configuración de ocr la configuración de ocr es algo premium no me detengo ahí configuración del temporizador configuración del temporizador para qué nos sirve el temporizador básicamente para que nos diga la hora cada cierto tiempo cada 5 minutos cada 10 minutos cada 15 cada 30 o cada 60 ahí va a depender de la configuración que nosotros hagamos ingresamos ahí configuración del temporizador flip a la derecha desplazarse hacia arriba configuración del temporizador la primera opción está sin traducir vamos a traducirlas con Giesho aquí vamos a ejecutar la traducción deslizamos el dedo índice hacia arriba traducción y reconocimiento deslizamos el dedo a la derecha ajustes de voz de indicación de la hora ajustes de voz de indicación de la hora o sea que aquí es para seleccionar un tercer sintetizador para que nos verbalice el tiempo ingresemos ahí Giesho Giesho Taza de A Biblioteca de Voces de Cronometraje Biblioteca de Voces de Cronometraje Taza de A Función Experimental Acelera la Velocidad Velocidad del Sintetizador ingresamos ahí y aquí podemos seleccionar el sintetizador sintetizador del sistema marcada en este caso está seleccionado sintetizador del sistema Speax sin marcar Speak motor de texto a voz de Samsung con Samsung SMT sin marcar el motor de texto a voz de Samsung servicios de voz de Google con Google Android DTS sin marcar los servicios de Google Giesho con Miren Ratalcman sin marcar Giesho CTV Chica Vocalizer Escodefactor y Vocalizer sin marcar Vocalizer Cancelar el botón en este caso yo no puedo hacer uso de ninguno de estos porque yo no soy usuario premium sin embargo si tuviese una voz compilada puede ser el Vocalizer el Eloquence o cualquier otra voz la voz de Carlos la voz de Angélica si podría hacer uso de un tercer sintetizador pero yo no tengo un tercer sintetizador pero desde aquí lo pueden elegir su sintetizador simplemente le dan dos toques y se marca en este caso yo no puedo hacer eso por lo que les explico yo no estoy utilizando la versión premium de lector vamos a cancelar pero si vamos a hacer otras configuraciones al mismo sintetizador del sistema recordemos que está sin traducir esa opción que es la primera esa es una opción para los usuarios premium no la vamos a tocar así queda velocidad del sintetizador la velocidad del sintetizador yo si creo que es importante modificarla vamos a ingresar a ella velocidad del sintetizador y la vamos a aumentar porque está lenta vamos a ver en cuanto está seleccionado velocidad 50 marcada está al 50 la vamos a aumentar por lo menos al 80 59 sin 69 sin 75 sin 79 sin 80 sin ahí está el 80 bien la siguiente opción es velocidad volumen del sintetizador el volumen a este le vamos a disminuir porque es muy fuerte 84 sin 82 sin 81 sin 80 sin 80 sin lo vamos a dejar por lo menos al 50 67 57 52 sin 50 sin 50 sin ahí lo dejamos tono de la voz yo lo voy a dejar así verdad aquí lo tenemos tono de la voz ese no lo vamos a tocar la siguiente opción está sin traducir canal de audio utilizado canal de audio utilizado así queda y esa es la primera parte del temporizador vemos atrás atrás botón configuración ya hemos configurado esa parte que está sin traducir muy probablemente más adelante voy a estar traducida pero por el momento no luego tenemos decir tiempo casilla de verificación sin marcar anunciar el tiempo especificado decir tiempo eso lo marcamos casilla de verificación marcada para que nos diga el tiempo intervalo de tiempo el intervalo de tiempo cada cuánto tiempo queremos que nos verbalice el temporizador intervalo intervalo cada cinco minutos sin marcar cada diez cada quince minutos cada quince cada treinta minutos sin marcar cada media hora cada sesenta minutos sin marcar cada sesenta ahí lo marcamos configuración del temporizador eso depende de ustedes yo lo dejé cada sesenta hora de iniciar hora de iniciar a que horas queremos que nuestro temporizador empiece a funcionar hora hora ocho marcada tenemos la ocho seis sin marcar yo lo voy a dejar a las seis de la mañana configuración del temporizador hora de finalizar hora de finalizar a que horas queremos que finalice ocho ocho sin marcar catorce sin marcar catorce diecisiete sin diecinueve sin marcar veinte sin marcar a las veinte lo vamos a dar a las ocho de la noche configuración del temporizador aviso de temporizador casilla de verificación marcada el aviso de temporizador está marcada así queda intervalo de temporizador el intervalo de temporizador no lo vamos a tocar aviso de vibración del temporizador casilla de verificación marcada la vibración del temporizador así queda indicador de sonido del temporizador casilla de verificación marcada eso también temporizador La gestión de etiquetas del temporizador así queda Y esta opción que no está traducida Temporizador preestablecido Así lo dejamos, ya tenemos nuestro temporizador para que nos trabaje, para que nos funcione Demos atrás Luego tenemos Configuración del modo de lectura, no lo vamos a tocar La ejecución de plugin automáticamente es para los usuarios premium Tareas programadas Quizás más adelante hagamos un tutorial de esto La administración de recursos El editor de Giesho Tenemos el navegador de Giesho Configuraciones de acción Vamos a ver aquí que tenemos Configuraciones de acción Recordar la posición del foco, casilla de verificación marcada Recordar la posición del foco, así queda marcado Ya lo habíamos marcado anteriormente Levantar para activar las opciones de los menús Casilla de verificación sin marcar Levantar para activar las opciones de menú Está sin marcar, así que queda Levantar para activar los botones de la barra de navegación de Android Casilla de verificación sin marcar Esto ya lo habíamos checado, también está sin marcar, así queda Gestos de pantalla completa con un dedo, casilla de verificación sin marcar Esta función solo está disponible para usuarios con la membresía Eso es una gran opción lo de los gestos en pantalla completa Pero eso es para los usuarios premium Casilla de verificación sin marcar Modo de prevención de toques accidentales de bolsillo, casilla de verificación sin marcar El modo de prevención de toques accidentales lo vamos a marcar Casilla de verificación marcada Usar el antitoque accidental de bolsillo solo en la pantalla de bloqueo, casilla de verificación sin marcar Ese es para solamente en la pantalla de bloqueo Como ya marqué el otro, así lo dejo Reanudar el lector de pantalla solo desde la pantalla de notificaciones, casilla de verificación sin marcar Eso sí lo dejo Configuraciones de acción Vamos atrás Atrás botón Configuración avanzada Configuraciones de acción La siguiente opción es Configuración del método de entrada Configuración del método de entrada Este es para los dispositivos Samsung Configuración Configuración Usar gestos para elegir sugerencias en el teclado de Google Casilla de verificación sin marcar esta función Solo está disponible para usuarios con la membresía Eso está para los usuarios premium Casilla de verificación sin marcar Suspender la navegación táctil cuando aparece el método de entrada a casilla de verificación sin marcar Que no sé si lo dejamos Escribir a doble toque en el método de entrada a casilla de verificación sin marcar Solo se admiten teclados Samsung La escritura doble toque en teclado Samsung Eso es lo que les decía Para los usuarios de teclados Samsung Leer los caracteres al escribir en el método de entrada a casilla de verificación marcada La lectura de los caracteres Así lo dejamos Indicar letras mayúsculas al escribir en el teclado casilla de verificación marcada La lectura de las letras mayúsculas Así queda Leer candidatos del método de entrada a casilla de verificación marcada Leer el contenido del cuadro de edición a medida que cambia a casilla de verificación marcada Eso es importante Cuando vamos agregando palabras Él nos va verbalizando que es lo que estamos escribiendo Leer la entrada más reciente al pulsar la barra espaciadora a casilla de verificación marcada El que nos lea la palabra Leer contraseñas casilla de verificación marcada La lectura de contraseñas Configuración del método de entrada Y eso es lo que encontramos ahí atrás Atrás Configuración avanzada Configuración del método de entrada Configuración de energía La configuración de energía Configuración de energía Ingracemos aquí Modo ahorro de energía Casilla de verificación Sin marcar Reduce el consumo de batería Vamos a activar esta opción Para ahorrar un poco de energía Casilla de verificación marcada Protección en primer plano Casilla de verificación Sin marcar Si la pantalla suele estar inactiva Se recomienda marcar esta opción Vamos a marcar esta otra opción La protección en primer plano Casilla de verificación marcada Y eso es todo Configuración de energía Atrás Configuración avanzada Configuración de energía Configuración de menús La configuración de menús No la voy a tocar Para eso ya hay un tutorial Ahí lo pueden checar en el canal Perfiles de configuración Los perfiles se pueden configurar De forma independiente En diferentes escenarios Para facilitar el uso Del lector de pantalla En diferentes situaciones Los perfiles de configuración También hay un tutorial En el Insta Que lo chequen Otras configuraciones Otras configuraciones Vamos a ver aquí Actualizaciones automáticas Casillas de verificación Sin marcar Las actualizaciones automáticas O sea para que se nos Se nos actualice El lector automáticamente No automáticamente como tal Sino que Cuando entremos al lector Nos va a pedir Descargar la actualización Lo marcamos Casillas de verificación Marcada Descargar Giesho Ahí está para que Descarguemos el Giesho Cualquier versión Que nosotros deseamos Compartir etiquetas Casillas de verificación Marcada No has iniciado sesión Deshabilitado La compartición de etiquetas Para iniciar sesión ¿Verdad? Desde aquí lo podemos hacer Casillas de verificación Marcada Deshabilitado Diccionario personalizado Se requiere reiniciar Para aplicar Casillas de verificación Sin marcar El diccionario personalizado Cambiar la división Del texto por palabras Admite expresiones Regulares Cambiar la división Del texto por palabras Admite expresiones Regulares Deja en blanco Para usar las palabras Clave incorporadas Así lo dejamos Usar la pantalla Configuración del cuadro Indicador de enfoque Se requiere Android Versión 12 o superior Eso no lo vamos a tocar Eso no lo vamos a tocar Y esta opción Que está sin traducir Usar la pantalla oscura Al iniciar riesgo Casillas de verificación Sin marcar Usar la pantalla Al iniciar el riesgo Eso lo vamos a marcar Para que se nos oscurezca La pantalla Casillas de verificación Marcada Entonces así lo dejamos Otras configuraciones Y esa es la última opción Vamos atrás Atrás botón Configuración avanzada Y vamos a salirnos de aquí Atrás botón Giesgo Ya que será la última opción La siguiente opción es Plugins Ahí podemos checar Nuestros plugins Tenemos herramientas Descargar recursos adicionales Descargar recursos adicionales Desde aquí también podemos Descargar plugins Descargado Giesgo Tenemos Giesgo Apps Tema de sonido Los temas de sonido Desde acá los podemos descargar ¿Cómo descargamos un tema de sonido? Fácil Nos ubicamos en el tema de sonido Le damos dos toques Nos va a decir Aceptar O descargar Y eso sería todo Atrás botón Descargar recursos Temas de sonido Temas de gestos Temas de gestos También podemos descargar Los temas de gestos Tema de gestos por aplicación Tema de gestos por aplicación Tema de atajos de teclado Tema de atajos de teclado Tema de atajos de teclado por aplicación Tema de atajos de teclado por aplicación Los plugins Desde aquí los podemos descargar Herramientas Audio tutoriales Audio tutoriales Y Descargar recursos adicionales Los plugins Básicamente son Complementos Si Yo tengo algunos Acá descargados Atrás botón Y eso se ejecutan De la siguiente manera Deslizas el dedo De abajo Arriba Hacia la izquierda Y ahí tenés los plugins Ahora y batería Saltar publicidad En YouTube Descargar complementos Descargar complementos para Giesho Dictado por voz de Giesho Dictado por voz de Giesho Como se usa Se enfoca El cuadro de edición Le das en dictado Por voz de Giesho Y va a sonar la campanita Empiezas a dictar Lo que tú quieres Reiniciar equipo Reiniciar Reiniciar o apagar Reiniciar o apagar Ahí tengo varios De ahí de Plugins De descargar plugins De ahí los puedes descargar Y así los ejecutas Voy a ejecutar El de hora y batería Por ejemplo 7 y 46 No me quiso decir la batería Pero si funciona Y así ejecutas Cualquier otro plugin Vamos atrás Tienes las notas en la nube Modo lectura Desde aquí puedes abrir La configuración de accesibilidad Ayuda y comentarios Y eso sería todo Ahí tenemos configurado Nuestro Giesho Vamos a activarlo Porque recordemos Que estoy utilizando El Giesho Lite Empezamos a ajustes Ajustes Conexiones Vamos a accesibilidad Ajustes Pantalla brillo Fundo Pantalla Pantalla de Datos Ubicación Seguridad Cuentas y Google Service Funciones Avan Bienes tardí Cuidado Aplicación Administra Accesibilidad 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 Vamos a ir a Mejoras de la visibilidad Talkback Mejoras para la audición Interacción Y habilidad Ajustes avanzados Aplicaciones instaladas Dos aplicaciones Aplicaciones instaladas Aplicaciones Giesho Lite Es el que está activado Navegar hacia Giesho Y el Giesho Está desactivado Lo vamos a activar Ingresamos a él Giesho Permitir Giesho Contro Y se Giesho Le damos aquí Rechazar Permitir Permitir Reviser Sus ajustes Activar 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 Ahí está Nuestro Giesho Activado Atrás Botón Tenemos Tenemos dos Giesho Activado Vamos a desactivar El otro Atrás Aplicas Giesho Activado Inicio Botón Atrás Botón Aplicación Giesho Activado Giesho Activado Giesho Light Lo vamos a desactivar Giesho Desactivar Desactivar Botón Le damos Desactivar Giesho Atajo Dejo Atajo Dejo Atrás Aplicaciones Giesho Desactivado Ahí tenemos Nuestro Giesho Atrás Accesibilidad Atrás Inicio De Guanui Aquí lo tenemos Chicos Vamos a desactivar La pantalla oscura Estoy seguro Que está activada Recordemos Que yo lo había hecho Con la tecla De subir volumen Vamos a mantener Presionada Se desactivó La pantalla oscura Y ahí está Desactivada Google Carpeta Voces De Vocalizer Podemos ingresar A los ajustes De Giesho Deslizemos El dedo De arriba Abajo A la derecha Menú principal Menú principal Configuración Configuración De Giesho Y ahí estamos Hay ocasiones Que el Giesho Te pide El permiso De que trabaje En segundo plano Eso es importante Dárselo En este caso No me lo está pidiendo Probablemente Me lo va a pedir Más adelante Atrás Y ahí está funcionando Giesho 20 millones E-mail 9 Configuración General Vamos atrás Inicio de Voces de Vocalizer Plugins Anteriores Descargar complementos Para Giesho Descargar complementos Para Giesho Dictado por voz De Giesho Dictado por voz Hora y batería Hora y batería Vamos a ejecutar Le damos dos toques 7 y 50 páginas M Ahí está El menú de acciones Como lo abrimos Utilizamos el dedo De abajo Arriba La Derecha Menú de acciones Menú de acciones Si queremos borrar un texto Enfocamos el texto Y hacemos ese gesto De abajo arriba A la derecha Y buscamos la opción Que dice Borrar todo el texto Borrar todo el texto Y ahí borramos todo el texto Le damos dos toques Y se va a borrar todo el texto Seleccionar por palabra Podemos seleccionar por palabra Copiar Copiar Nos enfocamos en el texto Y le damos copiar Y si queremos continuar Copiando Más texto Sobre ese texto Usamos Copiar adicional Enfocamos nuevamente La segunda parte del texto Y le damos en copiar adicional Pegar Para pegar el texto Portapapeles Aquí estamos en el portapapeles Buscar Buscar para buscar Administrador Botón Administrador Cancelar Cancelar Vamos a hacer uso De estas opciones De estas opciones Para demostrarles Galería Galería Voy a copiar el nombre De esa app Deslizo el dedo De abajo arriba A la derecha Menú de acciones Busco copiar Copiar Texto copiado Dijo texto copiado Eso lo encuentro En el portapapeles Vamos a ir al portapapeles Dividir y edit Favorito Portapapel Buscar Galería Galería Ahí está Administrador Alimentador Cancelar Pongamos que yo quiero copiar varios textos Me enfoco en el texto que quiero Puede ser Hiesho Deslizo el dedo Abre el menú de acciones De abajo arriba a la derecha Menú de acciones Copiar Texto copiado No tengo copiado Quiero copiar la segunda parte de ese texto Enfoco ese texto Hiesho Live Deslizo el dedo abajo arriba a la derecha Menú de acciones Copiar adicional ahora Copiar adicional Texto agregado a la copia Hiesho y Hiesho Lite En un solo texto Vamos al portapapel a corroborarlo Menú de acciones Colocamos al menú de acciones Pegar Portapapel Buscar Hiesho 1 notificación Hiesho Lite ¿Ya escucharon? Ahí está Yo quiero limpiar mi portapapeles Me voy a Administrador Administrador Administrar el portapapeles Hiesho 1 notificación Hiesho Lite Sin marcar Lo marco Marcada Galería sin marcar Lo marco Marcada Eliminar botón Y le doy en eliminar Hiesho Lite Y ya quedó limpio mi portapapeles De esta manera podemos hacer uso de ello Y bueno chicos de mi parte sería todo Esperando que el tutorial sea de su agrado Sea de utilidad Y será hasta la próxima Un saludo